Todo está en mis manos. No sé cómo deshacerlo. Puedes perdonarlo, mi amor. A ver, chicos, vamos juntos porque si nos separamos es cuando empiezan los problemas, ¿vale? Aviso. Vale, acordaos que manteniendo el click derecho podéis expulsar a los demonios que os persigan, ¿vale? Ah, esto es la linterna de Kun. ¿Por qué nos está mandando a todos coger cosas? Ha sonado la puerta. Vale, vamos a investigar. ¿Qué pasa? Hay que mantener, hay que mantener para abrir. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me habéis dejado solo, coño! ¡Hostia! Está tocando un... ¡Están tocando el piano! ¡Vamos! ¡Hostias! ¿Qué pasa ahora, coño? ¿Alguien ha cogido algo? No, 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 nos hemos acercado. Estaba tocando alguien. Estaba alguien tocando el piano. ¡Silencio! ¡Silencio! What the fuck? La he molestado, ¿no? Te has hecho arojipa. ¿Qué molestas arojipa? Hay una planta arriba, ¿eh? Está arriba, está arriba. Arriba, no me jodas. Alipi, subí. Me la falla, hombre. Yo estoy escuchando otra vez más cerca los pasos. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. La niña ha hecho... Me han dicho que este mapa está jodido, ¿eh? Así que... Sube tú primero, Calvito. Yo ni último ni primero. Yo ni último ni primero. Hola. Se ha quedado silencio, ¿eh? Una llave. What the fuck? Acaba en la ventana. Ha pasado una cosa en la ventana. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, sí. Voy a leer, voy a leer, ¿eh? ¡Sóta no, sóta no, sóta no! ¡Pásame, voy a leer, voy a leer! ¡Sóta no, no, sóta no! ¡Mari! Ya no son mis seguidores. Ellos no me escuchan. Es como si escucharan otra voz. Bueno, sus seguidores se convirtieron en demonios. Alevi, pasa. Alevi el primero, venga. ¡Alevi! No, Alevi, deja, pasa. ¡No, no, no, Aroya, Aroya! ¡No, no, Aroya, Aroya, Aroya! ¿Qué pasa, Alevi? Que no, que no, que no. Que está muy oscuro ahí. Pasa tú, Aroya, Aroya, Aroya. ¿Qué más gente quieres? ¿Qué más gente quieres para cerrar las fuertecitas? Seguro que se ha quitado su estudio y todo. Vale. No, coño, pero no me dejéis aquí, tío. ¡Qué gente! ¡Corre, corre, corre! ¡Aroya! Para ti. Vale, hicieron un ritual y se ha liado, ¿vale? Está todo diabólico. Hasta cel... Pero, ¿cuál es la razón de que hayan hecho rituales en todas las casas? ¿Porque intentaban y no conseguían o qué? Pues la verdad que la razón no lo sé. ¡Va! ¡Buenos días! Bueno, bueno. ¡Braumático! Vale, perfecto. La iglesia, chicos. La iglesia hemos llegado. La iglesia. Aquí va a empezar la cosa. ¡Wow, wow, wow, wow! Aquí van a empezar las cosas, ¿eh? Aquí van a empezar. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué gente, mira! ¡Ale, viento! ¡Ale, viento ya! ¡Ale, viento ya! ¡Ale, viento ya! ¡Deja de ir de Eurovisión! ¡Ah! ¡Selo! ¿Qué te pasa? ¿Quieres una Juanola o qué? ¿Esto es sangre? ¡Ah, no, esto es el cristal! Como carraspea el tío, ¿eh? Un poquito, sí. Abre esa puerta, Arroyi, también. Abre esta. ¿Esta? Vale, vale. ¡Mirad esto, mirad esto! ¡Es el demonio! ¡Demon! ¡Hay tetas! ¡Ventebú! ¡Ventebú con tetas! ¡Hay tetas! ¡Que no se pueden ver esos streams, ¿no? A lo mejor hay que bajar a la mina, ¿eh? Yo creo que hay que bajar a la mina, chavales. Así que let's go. Pues el Spearman... ¡É, fantasma, 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 fantasma! ¡FANTASMO, fantasma, fantasma! ¡Fantascaben! ¡La literna, la linterna, la linterna! ¡Hostias! La linterna. Un dementoro, un dementoro. Tango, algo, 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 algo. Echadera y derecha. Echadera y derecha, derecha. De izquierda. Echadera también. ¡Algo anando, algo anando! ¡Algo anando! Está subiendo, pero... Si tiene bigotes en la delicia, ¿eh? Estupémosle, estupémosle. Si, se parece a Mr. X de Dolores y a Neville. ¡Es pirata! Ese es el malo, ese es el malo. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Impala! ¡Que tiene revólver! ¡Cuidado! ¡Hostia! Y desapareció. Me he quedado sin agua en las dos botellas terribles. ¡Hola, chicas! ¡Hola, paura! ¡Dios! Escucha, espera. Quédate un rato que van a empezar a llover subs. Hazme caso. Empezad ahora. ¡Tú de bank! ¡Tú de bank! ¡Que está aquí! ¡Vamos! ¿Quién está ahí? 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 ¡Qué ruido el cabrón! ¡Hacía ruido el cabrón! Escuchadme, hay que ir al banco. Hacerme caso. ¡Puta mantequilla! Sí, que Murán tiene que cobrar sus subs. Venid, venid por aquí. ¡Corre! 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 ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pistols! ¡Closers! No, estaba más adelante el banco. Vale, hay que llevar el libro a una de ritual. Para quemar. Aquí había una, ¿no? Había una en cada… Pues pues, ahí, ahí. Es que yo tenía el libro del banco. Es encontrar los libros y llevarlos a sus respectivas de marcas en el suelo. Así se conjura y debes llevarlas a la iglesia para quemarlas. Por eso está aquí. Venid, mira. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? ¡Oh! Tenemos todas las llaves prácticamente. Sí, pero no hacemos las cedillas, gente. Sí, pero es que el problema es que hay que llevar… Cada uno tiene que llevar objetos claves, ¿sabes? Este es mi chico. Ahí viene, ahí viene. Entra, entra, entra. ¡Corre, corre! ¡La caja, la caja, la caja! No sé dónde está la caja. ¡Ah! ¡Dementor, Dementor, Dementor! Pero viene el tío, viene el tío. Nos va a disparar. No, le baiteo, le baiteo. Ahí va. No, se está viendo, se está viendo. ¡Hola! Está por culo, tío. Está por culo. Es lentísimo, es lentísimo. Es lentísimo, la mierda, la mierda. He pillado el libro, eh. He pillado el libro, he pillado el libro. Vale, 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 vale. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es este, es este, es este! ¿Dónde, dónde? ¡Coño, claro, joder! ¡Es este! ¡Es este! Vale, vale, pues venga, se viene. Se viene. ¿Lo pongo? Uno. Dos. Dos. Y tres. Vale, apartaos, apartaos. ¡Ahí voy! ¡Es la mía, es la mía! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Es la mía! ¡No, pero que es la mía, la del banco! ¡No! ¡Esta, esta es la mía! ¡No es esa! ¡Sí! ¡No, no es esa! ¡Hemos salido! ¡No! ¡No es esa! ¡No es esa! ¡Que no es esa! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Si no, no te dejaría! ¡Si no, no me habría dejado! ¡Claro! ¡Me decía, Pol aquí! ¡No, no, no! ¡Está apagado, está apagado! ¡Mira! ¡Ves! 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 ¡Voy! ¡En serio! ¡Ves! ¡Ves! ¡Voy! ¡Que me ha dado un tiro! ¡Aaah! ¡Qué malo tiro! ¡Aah! ¡Escúchame, escúchame, Arodji! ¡Escúchame! ¡Que puta madre! ¡Que puto muertos! ¡Que puto muertos! No lo busca, no le caes muriendo ¿Qué ha pasado, Lepi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Lepi? Que me ha pillado, estoy en el infierno, tío Escuchame, escuchame El libro que había que poner en el banco es el del banco Hemos malgastado unas cerillas Pero revivirme, ¿no? Ok Hay la linterna para ver el cum Que malo vas Que malo vas ¿Qué más? Acabo de ver algo raro ¿Alguien ha cogido las cerillas? No, se ha despertado Yo, 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 yo Eh, hola Corred, 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 corred 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 ¿Puede sonado, tío? Sí, pero no sé si es el mismo bicho, yo creo que está spawneando otro bicho Ahí está, al fondo, está al fondo Está al fondo, está corriendo Esconderos ¿Qué dices? ¿No está corriendo nada? ¿Qué dices? Sí, 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 estaba corriendo y se ha metido pa' un lado Esconderos Corred, corred, corred Corred, corred ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No se mueven! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las linteras! ¡Apaga, apaga, apaga! Efe, efe Gente, que los tratemos de quemar de tres en tres Porque se van afagando Claro, es que esto tiene pinza de ser como la de la otra, tú Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo paso a paso Paso a paso Tranquilicémonos Ale, ¿pero dónde estás? El nuevo Mario Muy bien, Alevi, muy bien, has hecho bien Viene, viene Se está metiendo Entra, entra de una ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que se ha cogido! ¡Los pasos! ¡Los pasos! Voy a por agua de mientras ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Viene, viene aquí Voy a comer esto Se lo como Hay cerillas aquí, eh ¡Vuelve otra vez! No para, no para No entiendo nada que ver con esta casa Me ha pillado, me ha pillado, eh Me ha pillado Vale, pero entonces algo Voy a rescatar a Vamos a rescatar a esta muchacha Y ponemos... ¿Tienes cerillas? Sí, esto ¡Que sigue aquí! Aunque pille uno, sigue en el mismo sitio Una Dos Y... ¡Jua! ¡El mío, el mío, el mío, el mío! Buenísima ¿Veis como está bien? Sí, pero de todas formas hay que adivinarlo, ¿sabes? Ah, bueno, pues me salió bien Vale, hay que cogerlo otra vez, eh El libro Sí, sí, lo tienes que coger Vale, lo voy a coger yo para... para eso Para... Vale Vale, cojo yo este Vale A la mierda ¿Por qué se ha enfadado? ¿Por qué se ha enfadado? Porque sí Porque sí, porque tengo yo el libro Porque tengo yo el libro Quedaos aquí, quedaos aquí ¡Apaga las luces! Calma, calma, calma ¡Apaga hippie! ¡Apaga hippie! ¡Apaga hippie! ¡Apaga hippie! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Sube, sube, sube No, 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 fuck, no Vamos, corre, corre, corre ¡Corre! ¡Quita! ¡Quita hippie pico, no! ¡Quita hippie pico, no! ¡Hipicodeo! ¡Hipicodeo! ¡Aaaah! ¡Que está afuera, gilipollas! ¡Aaaah! Aquí, aquí, chico ¡Aaaah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! 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 Vamos a ver todos estos, creo Estamos quedando sin mierdas, eh Venga, pues lo tenemos, lo tenemos Escucha, que alguien coja el libro ese Iluminado, o lo dejamos ahí Lo dejamos ahí, así sabemos que está ahí Ya está Dejo aquí el libro de la mina Dejo el libro de la minita Ahora, estoy poniéndolo No, no pertenece aquí Estoy poniéndolo, estoy poniéndolo Es donde los consigas ¿Pero qué es eso? ¿Un zapato o un cuenco? Ostritas, cuidado Ahora tenemos que quitarlo, cuando se ponga en negrito Y hay que... Hostia, la sombra, chaval, que mal rollo Venga, cogerle, cogerle Nos falta uno y quemamos Nos falta uno y tenemos que quemar, sí Vale, yo tengo el de la minita Pues dejadlo aquí, ¿no? Lo dejamos aquí Dejamos aquí, lo dejamos aquí Venga, dale, dale, Aluji Vamos a poner el Iluminado, rápido Antes de que lo pongas, vamos a por los Iluminados, ¿vale? Y ya los tenemos y vamos corriendo del listo Escuchadme, he cogido gasolina Vamos directos a quemar Yo pillo este, el aquí, tenéis que pillar El otro, ¿qué cabrón? ¿Dónde está? ¿Lo dejamos en la calle? Te voy contigo Viene, viene, viene Hijos de puta Me ha arañao, hijo de puta ¡Hijos de puta! ¡Ah, lo veo! Sé dónde está, sé dónde está Está donde revivimos Arojit Donde revivimos Arojit Donde revivimos Arojit En la parte... ¡Coño, coño! ¡No, no, no! Hay que subir por fuera Chicos, venga, estoy solo, tengo miedo ¡Deventor, deventor! ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene complejo en Harry Potter El de darle a la dura, aquí está Vale, cogelo, cogelo Venga, ya está, los tenemos todos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vasolina, yo tengo gasolina Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por donde voy yo, por donde voy yo Se queman de uno en uno ¿Y si me enchufas? ¡Ah! ¡Ponerlos, ponerlos! ¡Ponerlos, ponerlos! ¡Ponerlos, ponerlos! ¡No me deja, no me deja! ¿Tú tienes que tener uno? ¡No me deja, no me deja! ¡Hay que tomar otra vez, hay que tomar otra vez! ¡No hace falta fuego, eh! Hace falta fuego, ¿no? Ya no tengo más gasolina ¡No te falta más fuego, tío! ¡No jodas! ¡Quema, quema, quema! Y ya solo quedaría... ¡Ah! ¿Dónde estás? Eh... Te digo ¿Aquí? Vale, ¿dónde está la caja? Aquí adentro Nice Coño Nos estamos volviendo un poco loquete Vale, cuadra y... Vale, ahora tiene que haber otros iluminados, ya ¡Oh! Hay un dientecillo ahora, eh Dementor Por la caja de cerilla Con la luz azul se puede stunear al vos, eh ¡Ey, hay una cosa chiquita corriendo por en medio, tú! ¡Guapo! Que viene el bicho Acabo de ver a dos bichos, eh Ah, no, coño, ahí saléis, vi Los lipoches Eh, eh, había tres libros aquí, vamos a por ellos Vamos Y los juntamos todos aquí, ¿vale? Los dejamos todos aquí en el centro Cuidado, cuidado, Dementor delante tuya ¡Dementor delante tuya! ¿Dónde coño me dejé? ¡Fack, fack, fack, fack! ¡Apagar las luces! ¡Apagar! 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 ¡Qué malo pasa de mi macho! ¿Cómo que? ¡Está aquí el hippie! Dios ¿Qué libro tienes? Sal, sal ¿Qué libro tienes? Yo, el no tengo libro, yo tengo cerillas A ver Es el de sombrero, venga Sombrero, pilla el sombrero, yo tengo cerillas Botella, botella, tengo la botella ¿Dónde estás tú, Maximus? Eh, eh, tienes que ir a la botella, salún Ve al salún No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡De mierda! ¡Chupapollas! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, lo tengo Vale, cogelo rápido, cogelo rápido El tío está, eh Vamos, 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 venga, venga, venga Venga, 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 venga Está aquí el tío, viene por detrás He quemao dos o tres libros más Eh, yo tengo uno ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por qué Quémelo, quémelo Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Arriba, 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 todo el mundo Se viene, se viene, se viene Se pone este rato, a hacerme caso Y si entra, saltamos Yo me pongo esto en otro lado, tío He puesto el libro Viene, viene, viene Viene corriendo, viene Entra corriendo Sólo dos imbéciles te hacen casa lo que dice alguien que sabe ¿Spaunean? No sé yo qué decirte, creo que no ¿Spaunean? Ayuda Soy imbécil, tío, me ha matado un dementor, eso es un normal, tío En la iglesia hay un botivismo Como venga ahora, por tu culpa, me voy a caer en tus muertos Ahí entra, ahí entra, ahí entra No puedo saltar ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Viene, 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 me pega un tiro Me pega un tiro, me va a pegar un susto ¡Apaga ya puta! ¿A quién se ha cargado? Que vaya por ti, por favor, que vaya por ti, ojalá vaya por ti Otro que va a morir, otro que va a morir Mira, 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 qué pena que freca Mira que freca, le va a romper el cuello Mira, ya te lo aguantas Mira, aquí hay botiquín y gasolina, eh, botiquín y gasolina Es donde estoy Bien, bien, bien Escúchame, dejo el libro aquí en la iglesia Y ya sólo hay que gasolinearlo me va a pillar me va a pillar ayuda el del sombrero el del sombrero el del sombrero justo donde ha montado es mi no me ha disparado a mi hijo de puta me he visto dispararte mamá mamá no no que perdimos que no pueda pasar me pongo en medio de la puerta me ha atravesado no hay body block estamos con los cuatro muertos sí efectivo wow supone que era super difícil esta mapa es muy difícil mi hijo de puta a nuestra salud a ver seríamos héroes si lo hubiésemos hecho la primera la verdad intentamos otro día si no iba de beber claro por eso ha muerto tanto puesto allá un aplauso para levi que ha podido jugar un juego de miedo que jodan que jodan que bonito que bonito que bonito